Cada cual es su vestuario, el loqueador y el novato. Y para colmo, a Matías pasa un rosarino y le da aliento, lo saluda. A ver qué pasa. Vamos, rosario, eh. Tiene que haberte venir a saludarte para poderte la mano. ¿Cómo es? Ahí. Ahí. ¿Cómo que vos me haces un saludo? Me vas a deslizar. ¿Querés darle un beso? No, no. Lo que pasa es que yo tengo vaselina. Igual te ponés vaselina y me quería ver un beso en mi. Tipo que se fue la vaselina. ¿Dijiste vos? Bueno, lo vas a pasar. 226 kilos piñeto. No, este es mucho. No, 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 no. Es adrenalina pura. Va a ser una buena pelea, eh. 13 peleas ganadas tiene. 111, 300. Por un momento hace una pausa, un alto en el trabajo, un nuevo trabajo que tiene como periodista, que le han encomendado. Carolina Duer, la turca, la turca, la campeona sudamericana, se está preparando para su próxima pelea. Es el momento de entrenar, turca, basta de trabajar periodísticamente. Bueno, no hay que exagerar, no es para tanto, se puede hacer un alto y ver que nos trae la turca hoy, en golpe a golpe, siempre tiene alguna sorpresita. Los invito a conocer el casino Victoria, junto con el Hotel Sol Victoria. Fuimos con unos amigos a conocer, a entrenar, por supuesto. Y también fuimos a ver a Ricardo Ford, uno de mis promotores en la pelea del 18 por el título mundial. Él cantó, me presentó y quiero que vean el hermoso lugar que conocimos y qué bien que la pasamos. Después de un duro entrenamiento, nos invitaron al spa del hotel, la pasamos espectacular, el lugar es hermoso y estuvimos disfrutando de sus servicios. Les cuento que nos tuvieron que venir a echar porque cerraban y no nos queríamos ir. Así que bueno, los dejo con las imágenes para que lo disfruten desde acá. Entrenamos, nos relajamos y ahora nos preparamos para ir a escuchar a Ricardo Ford, que fue a cantar al casino Victoria. Y los dejo con una sorpresa. No sé si saben que Ricardo Ford es uno de los promotores de mi pelea el 18 de diciembre en el Casino Victoria. Así que quiero que lo escuchen y conozcan esta nueva etapa de Ricardo Ford. ¿Dónde está la turca? ¡Opa! ¡Campeona sudamericana! ¡Pelea el título mundial el 18 de diciembre! ¡De acá en el Casino! ¡Hola, Claudia! ¡Hola! ¡Qué lindo que estás! Esta mujer es la que me jode todos los días en bailando. Es verdad, ¿no? Es verdad. Siendo que me vine con el cinturón de campeona. ¿Qué es de seguridad mía? Porque, yo digo, si se te acerca una chica y te quiere pegar, te quiere tocar, los chicos no le pueden llamar, pero yo sí, yo no quiero que nadie te toque. Yo la chica es todo, bueno, pero después si nos peleamos nos van a hacer juicio, como todo, ¿no? No, de lo contrario, siempre te voy a defender. Eso dicen todos y después. El 18 de diciembre he peleado acá en el Casino Victoria por el título mundial, con la italiana Loredana Piazza, el título mundial Super Mosca de la OMB. Así que, bueno, espero que vayan a todos y le damos el apoyo de toda la gente de la historia. ¡Apunta! En su gimnasio en Loma de Zamora, allí nos recibió Roque Villarreal, con su señora esposa Laura, con sus hijos, con su hermana Silvia. Seguimos compartiendo esta charla con este señor que ganó 24 peleas por nocaut, que tiene más de 40 triunfos y que peleó tres veces por el título del mundo. Todas en Europa. ¿Fuiste prolijo en la parte económica? Fui excesivamente prolijo. El primer año hice siete peleas en Italia. Sí. Gané seis por nocaut y una por punto. Tirame números. El primer año, en esas siete peleas, habré ganado 15 mil dólares y yo traje 17 para la Argentina. ¿Tú hiciste? Gané 15 y traje 17. Hacía publicidad, no comías. En las horas extras, yo trabajaba en un hotel y ahí me ganaba unos mangos y tuve una gran suerte de que conocí gente de primera. A los 20 días tenía una tarjeta con una caja de ahorro en Italia y fui sumamente prolijo. ¿En qué parte de Italia vivías? Yo viví en Genova. ¿Podemos decir que el boxeo está en deuda con vos o te dio todo? Te vuelvo a repetir, yo soy agradecido. El boxeo me dio cosas geniales. En una ciudad de Italia me nombraron ciudadano ilustre. Me dieron el estandarte de la ciudad de guerra. Viste como los gladiadores que te dan el escudo y vos vas a pelear para el pueblo. Hice semifondo de mi máximo ídolo, que fue Mano de Piedra Durán. Me recibió un presidente en casa de gobierno, grandes honores. Viste, me dio muchísimo el boxeo. ¿Cómo ves el boxeo argentino actual? A diferencia de cuando vos peleabas. No, y ahora lo veo muy bien. Muy bien. ¿Qué boxeador te gusta de hoy? Y bueno, me gusta mucho Narváez, me gusta Maidana. Maidana es explosivo, es lo que gusta en todo el mundo. ¿Maravilla Martínez? Maravilla Martínez también, excelente. ¿Vos pensás que Maravilla Martínez más o menos se identifica con vos? Exactamente. Que se tuvo que ir afuera porque acá no lograba tener peleas, el reconocimiento, y que eso tuvo a su carrera en Europa. Y veo que es muy profesional, muy pensante y muy inteligente. Lo ves muy parecido a vos, Maravilla, ¿no? Y va a tener un gran futuro, seguro. Para finalizar, ¿qué le querés decir a la gente de golpe a golpe que yo no te haya preguntado? Muchas veces la gente suele ser perjuiciosa por no conocer tanto el deporte. Quizás el boxeo durante años o durante décadas siempre fue visto desde la marginalidad de la gente. Es que bueno, es un poco la esencia. Lo que va a encontrar en el boxeo va a encontrar gente muy noble y gente de mucho corazón y con ganas de crecer y con ganas de superarse. Y bueno, vas a encontrar gente muy cálida, muy honesta, muy sincera. Rocky, gracias por recibirnos en tu casa. Vamos a recorrer con la cámara de golpe a golpe este maravilloso gimnasio enclavado en pleno corazón de Loma de Zamora. Bueno, gracias. Quiero agradecerte porque sos, además, sos un gran amigo y te conozco de hace años. Y siempre me tenés presente y te quiero agradecer mucho. Gracias. No da para más. Vamos a ir a la pausa. Volviendo ya estaremos cerrando el programa. Pero todavía nos queda algo más de Matías y Emiliano. Espérenos. Gracias.